Hola chicos, tenemos un nuevo test de intuición ¿En qué consistirá? Yo haré una pregunta Y tú tienes que tratar de tener la misma respuesta que yo Cada respuesta acertada Cada elección que sea la misma mía Te dará 100 puntos Al final habrá una tabla en donde podrás detectar tu nivel de intuición Vamos a empezar Fácil Tienes que pensar en el mismo color que yo Si dices el mismo que yo, tienes tus primeros 100 puntos Y el color es el azul Lo acertaste Vámonos con la segunda Frío Frío O calor Frío O calor Recuerda No tiene que ser lo que tú prefieres Sino lo que crees que yo voy a responder Y yo elijo Y yo elijo Frío 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 Recuerda elegir el mismo que yo Y esta vez es el tubito Muy bien Una pregunta más Di Un jugador de fútbol De la selección francesa Super fácil Tienes que contestar el mismo que yo Y yo digo Kilian Mbappé 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 Vamos ahora A Elegir Un personaje De Dragon Ball Esta Va un poco Difícil Recuerda Recuerda El mismo Que yo El mismo Que Yo Y yo Elijo A Drunks 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 Recuerda Que cada cierto Son 100 puntos Para ti Ahora Pelotita Pelotita De hechositos O Tapping Pelotita De hechositos O Tapping Cual Elegiré Recuerda Ir apuntando Cuantos puntos Vas acumulando Y yo Elijo A Tapping Tapping Tienes que decir ahora Un país de Europa Yo digo Alemania 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 Ahora Un país De Sudamerica Y yo Elijo Argentina 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 Un país De Centro América Y yo Elijo México 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 Recuerda Recuerda Que cada respuesta Que tengas Igual A mi 100 puntos Más Para ti Ahora Un Youtuber Un Youtuber Youtuber Y yo Digo Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Mr. Beast Ahora tenemos Paludita Y Peine Recuerda 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 El mismo Que yo Cómo está Tu intuición Será que Elijo El peine O la pelotita Si eliges Igual que yo Tienes 100 puntos Los Y yo Voy a elegir El peine Un número El 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 Ahora voy a elegir un número entre el 20 y el 30 Llevabas los puntos completos hasta acá Esta va a ser un poco más difícil El número que elijo es El 22 Ahora un jugador de la selección argentina Y el que yo voy a decir no podía ser otro que el lío del mes Acertaste Está súper fácil, súper intuitiva la respuesta Vamos con la selección de Portugal Y si ya elegimos a Pensiaca Eligiremos a Cristiano Ronaldo El bicho Así es Acertaste Ahora elige día o noche ¿Cuál crees que elegiré? ¿Cuál crees que elegiré? ¿Día o noche? Y mi elección es noche 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 Ahora Mayita, naranja O negra ¿Cuál elegiré? ¿Cómo está Tu intuición? ¿Cuál Mayita Eligiré Recuerda ir anotando Todos tus puntos Y al final comenta ¿Cuál fue tu Resultado? Y voy a elegir La vallita Naranja Y hasta acá El video de hoy En un ratito te dejo la lista Con tus resultados Suma tus puntos Y dime ¿Cuántos Conseguiste? ¿Cuál Fue Tu Resultado? Si quieres más Videitos Sí, dale like Comparte Comenta Así Sabré Que Te Gusto Y nos Vemos en un próximo Videito Chao Y recuerda Comentar ¿Cuál fue Tu Resultado? Muchas Gracias por Llegar hasta aquí Recuerda Suscribirte Dar like Comentar Y compartir Chao Adiós